¡Vamos allá! ¡Histeria! Y tú sabes que eres el heguero Como pudiera mujer que yo te quiero tanto No habría tanto llanto Pero que me muriera, no, ahí no es pa' tanto Como pudiera mujer que yo te quiero tanto No habría tanto llanto Pero que me muriera, no, ahí no es pa' tanto Por eso ella está conmigo Porque sabe lo que soy Le entrego mi cuerpo y alma Lo mejor que mi le doy Como pudiera mujer que yo te quiero tanto No habría tanto llanto Pero que me muriera, no, ahí no es pa' tanto Tanta histeria, tanta intriga Tanta pelea y temor Si el niño y el dedo lo saben Soy el dueño de tu amor Como pudiera mujer que yo te quiero tanto No habría tanto llanto Pero que me muriera, no, ahí no es pa' tanto Quien te quiera más que yo Quien te quiera más que yo Difícil será encontrar Ya deja la cantaleta Y déjate por siempre amar, escucha bien Que supiera mujer que yo te quiero tanto No molestes mucho No habría tanto llanto Y deja el quebranto Pero que me muriera, no, ahí no es pa' tanto Ella me deja mi vida Ella me deja mi vida Ella es el limón del barco Pero que me muriera, no, ahí no es pa' tanto Meri Corti Si tú supieras mujer Si tú supieras mujer Si tú entendieras Si tú supieras Que mi vida tú eres La ilusión de este gran amor Si tú supieras mujer Si tú entendieras Si tú supieras que Tú no me molestes mucho Que tienes competencia Mucho material allá afuera Si tú supieras mujer Si tú entendieras Ay no, 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 no Tú empieces A fortificarme O tarde o temprano Tendré que marcharme Si yo llego a saber Que Perico era sordo Te quitamos la rompeza ¡Habla Perico! Ay, ay, si no supieras Ay, ay, si tú entendieras Entiéndelo de una vez Ay mi nena Ay, ay, si tú supieras Que eres todo para mi Mi vida entera Ay, ay, si tú entendieras Lo que no quieres es escuchar Tus cantaletas Ay, ay, si tú supieras Pues si lo quieras Voy y hago mi valeta Si tú supieras Mi vida entera Bay create El Quiero Me Volri